a ver cómo se conecta este foco primero Se le quita este plastiquito y esta parte se le hace rosca aquí Ya ves cuando se le hace la rosca se enciende solo si quieres apagarlo lo desenrosca Si quieres cargarlo lo pones aquí en una lámpara normal Cuando enciendes la lámpara Ya ves que se enciende y se irá cargando mientras que está encendida y mientras la usas Está conectada la electricidad ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!